¿Estamos pintando el corazón de mamá? Sí ¿Y los dedos a mí? ¿Me estás pintando también? No Todo, todo pintalo, eh Para quedar listo esto ¿Quieres lindo? Sí ¿Y ahí que vamos a poner una foto? Sí Está bastante bien, eh Eso es Lo terminamos ¿Y atrás? Ahí va la foto Sí Agarra el pincel más cerca, más de abajo Más Ahí A ver si Pinta 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 Le vamos a mandar este video conmigo ¿Verdad? ¿Verdad? No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!